Música 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 Bueno, llegó, llegó Siéntame amigo que me está celebrando los 15 Bueno y hoy Muchas gracias por Por tan humilde detalle Además le quiero hablar de ahí al amigo Y esta me ve bien Se ve bien uva Música 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 Felicidades nena 18 Felicidades nena 18 de 18 años Ya 18 años Pero ya esto Música 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 Ya sabemos quién es, con esto terminamos la celebración de los 18 años... No, que le canten a bichas ya creo... Ah, la canción... Cuando le canten a bichas, tiene que pegarle una mordilleta ahí... Sí, vamos, tío, sí... Es un poco caro... Vamos, vamos, vamos... Lo que sí tiene que hacer es que el bucleñero tiene que darle la primera tajada... Ya veo, ya está listo, no le damos nada. ¿Le van a cantar la bicha? ¡Cántale! ¡Cántale! Le dice Juan a la pati, pati cántale. ¡Hijo de mí me ponen! ¡Vámonos pati! ¡Vámonos pati! ¡Vámonos pati! ¡Vámonos pati! ¡Vámonos pati! ¡Vámonos pati! Bueno, así que vamos a escuchar la canción que le van a cantar a la nena pues. ¡Vámonos pati! Un pedacito de canción la vamos a... ¡Vámonos pati! Mesa... Yo quiero dar una palabra. Mesa. ¡Vámonos pati! ¿Cuál es la canción? ¡Vámonos pati! ¡7! ¡Vámonos pati ¡Vámonos pati! ¡¡Vámonos patbu! ¡Vámonos pati! ¡1! ¡2! ¡3! Ya pues, ya queremos pastel, ya queremos pastel, para que sea un pedacito, ya queremos pastel. Se le cante con alegría, no estoy llando. Bueno, yo creo que la nena ya está ansiosa por partir el pastel. Tiene que despejar en la primera parte. Bueno, así que, nena, así con los detalles que usted tiene, nena. Pero cumpleañero aquí yo soy. No se hagan bolas, muchachas. Va pues, a usted lo que piense. Tiene que ponerlo así, miranda. Nena, nena. Ya le agarró todo alrededor del centro. No, hijo, así le pone el cuchillo y lo... Que le pegue la primera pajada y no lo mueve. Lo mueve así, miranda. Lo mueve aquí. Pero no quito que por aquí ve. Al centro. No, porque si le sacas esto... Una rueda en medio y... Es que... Es que... Es que... Pero con gracia, nena, con gracia. Ah, ah. Es que haga una cosita redonda. Redonda, redonda. Por aquí. Es que... Más... Más redonda, más redonda, más redonda. Dale, dale, dale. Más al centro porque se caen de los pedazos. ¿Por qué? Te salió una. No se lo... Ya no puedo por aquí. Vaya, oye. Ahí tenemos ya a las que van a repartir el pastel. ¿Qué van a repartir el pastel? Vamos a cantar mujeres divinas porque tienen 18 años. ¿Entonces? ¿Cómo es? Ustedes... Mujeres tan divinas. No queda otro campeón. ¿Qué va a acabar? ¿Eres traicidora? Sí. Yo quedo contada. Ella anda pero sin... 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 Por favor. A mí me pate... Me parte sin lastin. Yo me lo voy a enseñar. A mí me parte sin lastin. A mí me parte sin lastin. Yo soy mentiré doble. Yo soy... Pero... Primero. Yo soy perro agullero aquí donde? Pasame otro cosí. Més. No, venga. No venga. Gracias, para mí. Ahora sí, sí. Ja, ja, ja. Bueno, ese es el ambiente de repartir el pastel de la nena Cuidado ahí Dele a la niña Vaya los que vayan repartiendole, si pueden irse haciendo un lampo y que le den espacio a los demás Ahí los pueden ir moviendo Y más pueden darle el chance ahí Dele chance hijo Pero no va a alcanzar para todo Son las cuchillas El mío de por aquí No le preocupes Sí, háganse de no chancecito Pásenlo Pero, pero, yo quiero algo grande Vaya, vayan pasando ahí Y el cumpleañero que es el primero lo han dado de último, miren Y el cumpleañero O sea, hay, te pasan a recoger ahí Y los No le hagas cosquillas a la chocorrito, por favor, se lo va a jugar. Pásenle. Yo quiero una bebita, yo quiero una bebita. Yo quiero una bebita, no le va a caer nada a él. La nena y Don Feyo, la Elda y yo faltamos. ¿Usted es un falto, pa? De la mente no. No, mire, yo va a la bebita. Mire, Elda, se le cayó una bebita. Se le cayó una bebita, pero no la puedo agarrar. ¡Pura uva, mamita! ¿No? Sí, sí, trae aquí. ¡Gristian, no! Pero no, yo trae un malo, ella tuvo una bebita. Déjame la bebita. Yo no he matado. No, no. A mí no me ha matado ni una, verdad? No. Mare, entonces... ¡Ja, ja, ja! Mira, esto no va en toda la cara, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A mí me deja ese del centro. No. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Él quería del centro. Sí, él quería del centro. Sí, él quería del centro. O cuál es el mío? Pues quiero. Yo a ese, el chiquito voy acá. Ah, pues... Ah, pues, hágame el mío... Del centro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, entonces, así estuvo la partida del pastel de los 18 años de la nena. Miren, toditos atrasados, todo otra vez. Ya tiene 30, ¿por qué? No estamos alobrando. Bueno, aquí atrás de cámara vamos a empezar a comer. Bueno, Hielo, vos diste un tato de pastel, ¿verdad? No, si ya lo observamos ahí, lo observamos. Siempre. ¿Qué tienes en medio de la ceja, le digo el hielo? La nariz. ¿Qué tienes en medio de la ceja, le digo el hielo? La nariz. Ay, perdón. ¿Qué tienes en medio de la ceja, le digo el hielo? La nariz. ¿Qué tienes en medio de la ceja, le digo el hielo? La nariz. ¿Qué tienes en medio de la ceja, le digo el hielo? No, 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 no. ¿Quién saber de qué, qué trae dirías de pastel? bueno así que así tuvo lo que es la fiesta de los 18 años de la niña nena así de que terminamos ya lo que es con el pastel bueno no sé él va a ir cerrando este vídeo con las palabras ahí no sé qué es lo que va a decir el porra pareja pero voy a disfrutar también otra cuenta la camisa de la nena y seguir disfrutando entonces vamos a despedirnos ya de este pachangón donde hubo 80 dios lo bendiga y a nuestro buen amigo y que le dé salud y trabajo para siempre bueno así que nos despedimos se le quiere mucho también para el moreno